Bienvenidos a este canal de cocina. Bueno, pues hoy voy a preparar un solomillo al Pedro Ximénez encebollado. Muy fácil, como siempre os digo, muy fácil y se va a preparar muy rápido. Bueno, pues apuntar que os voy a decir los ingredientes que necesitamos, que son muy poquitos. Bueno, pues ingredientes que necesitamos. Un solomillo aproximadamente de medio kilo de 500 o 600 gramos. Yo lo he cortado en medallones y lo he aplastado un poquito, pero podéis dejarlo entero si más os gusta. Bueno, un solomillo de 500 gramos, dos cebollas laminadas en juliana, tres dientes de ajo laminados, sal, aceite de oliva, aceite de oliva son 50 mililitros, que son, si no tenéis medido, unas 6 o 7 cucharadas soperas de aceite. Pimienta molida, 200 mililitros de vino de Pedro Ximénez y una cucharada de orégano. Esos son los ingredientes que necesitamos. Bueno, pues lo primero, como he dicho, he cortado en medallones el solomillo y lo he salpimentado. Le he echado su sal, su pimienta, para ahora dorarlo aquí en el aceite que ya tengo, o bien en una cacerola o bien en una sartén amplia. Bueno, pues lo voy a dorar y lo voy a reservar. Pues ya que he sellado la carne, vuelvo a ponerla en la sartén con el aceite que hay. Se lo hemos sellado y le voy a incorporar las cebollas que tengo en juliana, las dos cebollas cortadas con los tres dientes de ajo laminados. Y esta hora lo vamos a porchar. Ahora hay que pochar la cebolla con la carne. Se le echa un poquito más de sal. Y esperamos un poquito. Bueno, pues ya que tengo pochada la cebolla, le voy a añadir lo que es la cucharada sopera de orégano. Y le vamos a poner también los 200 mililitros de vino de Pedro Ximénez. No es del dulce. Es vino blanco. Los 200 mililitros, si no tenéis medido, es un vaso de los de agua lleno menos un dedo que le falte de vino. Ahora, ya que le hemos echado el orégano y el vino, lo vamos a tapar y lo ponemos a fuego bajo unos 25 minutos. Si veis que por lo que sea, ir mirándolo por lo que sea, se queda corto de líquido, pues le podéis echar un poquito de agua para que no se os queme. Pero con los 25 minutos tapado, más o menos, y mirad también que la carne esté tierna. Bueno, pues ya tengo el solomillo encebollado listo y ya para emplatar y comer. Tiene un olor que esto es delicioso. Delicioso. Bueno, pues vamos a emplatar y terminamos. Bueno, pues ya tengo listo este solomillo que está. Tiene un olor que es demasiado. Bueno, pues espero que os guste. Es muy fácil y muy rápido de hacer. Y cuando veáis el vídeo, le dais a me gusta. Si no estáis suscritos, le dais una vez a la campanita para que os avise cuando salga un nuevo vídeo. Bueno, pues como siempre, daros las gracias por estar ahí, por vuestra amabilidad, por vuestra simpatía y por estar siempre apoyándome. Voy a probar. Ha quedado súper tierno. Súper tierno. Buenísimo. Buenísimo. Lo aconsejo. Bueno, un beso muy grande y hasta otro día. Lo aconsejo.